El Instituto Meteorológico Nacional dio a conocer que el miércoles amaneció el Cerro Chiripó con una temperatura de 0.7 grados y el Cerro de la Muerte de 1.5 grados. Precisamente indican que tanto el martes como el miércoles fueron madrugadas muy frías en las cumbres más altas del país. Señalan que en el Cerro Chiripó la temperatura poco a poco se acerca al nivel de congelación, en condiciones de poco viento y mucha humedad, que es posible que se forme la escarcha o se forme también hielo sobre el suelo. La experiencia habitual demuestra que el aire se enfría más despacio en noches húmedas que en noches secas. Cuando el cielo está nublado, la atmósfera se enfría aún más lentamente. Las frías madrugadas se deben al fenómeno del enfriamiento por irradiación nocturna, el cual se intensifica más cuando la humedad es baja y no hay nubes. También el Instituto dio a conocer la cantidad de ráfagas máximas registradas en las últimas 24 horas. En el caso específico del Cerro Chiripó estamos hablando en el Pacífico Sur de 103.9 kilómetros por hora. Ahora bien, en el Cerro de la Muerte estamos hablando de 85 kilómetros por hora. Esos son parte de los datos que se generan como parte de las condiciones climáticas.